En el video de hoy vamos a profundizar sobre algunos aspectos del análisis del predicado. Vamos a ver específicamente el objeto indirecto. Pero primero recordemos algunas cosas que nosotros ya sabemos del predicado. Lo que nosotros sabemos es que el predicado siempre tiene un núcleo verbal, que es la palabra más importante del predicado, y se llama verbal porque es un verbo, pero también nosotros sabemos que el núcleo verbal no aparece solo, aparece acompañado por otras estructuras. Una de las estructuras que acompaña al núcleo verbal es el objeto directo. Y hoy vamos a ver que también el núcleo verbal está acompañado por el objeto indirecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar del objeto indirecto? Que es uno de los modificadores de las estructuras que acompañan al núcleo verbal. Pero veámoslo ahora en una oración. ¿Cociné una torta para Juan? Marquemos como siempre el núcleo verbal, que es cocine. Es el verbo, núcleo verbal. ¿Quién cocinó? Muy bien, la respuesta es yo. Así que el sujeto va a ser tácito, sujeto, tácito, yo. Y todo el resto, entonces, va a ser nuestro predicado verbal simple. Y como tiene sujeto y predicado, aunque este sujeto esté escondido, vamos a ponerle que es una oración bimembre. Y ahora centrémonos en los elementos que acompañan al núcleo verbal. Cociné una torta para Juan. Una torta y para Juan. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si estas palabras van juntas o si son dos estructuras separadas. ¿Cómo hago esto? ¿Puedo decirlas por separado? ¿Podría yo decir cocine una torta? ¿O cociné para Juan? Muy bien, entonces, si las puedo decir solas, significa que son independientes una de la otra. Así que vamos a ponerlo en dos bandejas diferentes. Veamos primero qué es una torta. Una torta es el objeto sobre el cual recae la acción. ¿Qué cociné? Una torta. O sea que es una primera aproximación que nos puede indicar que es un objeto directo. Vamos a ver si lo podemos reemplazar por lo o por la, en este caso, porque es femenino. ¿Puedo decir la cociné para Juan? Sí, perfecto. Entonces, esto va a ser nuestro objeto directo. Torta va a ser nuestro núcleo. Y una va a ser el modificador directo de torta. Y ahora nos queda para Juan. Si una torta era el objeto sobre el cual recaía la acción del verbo, ¿qué va a ser para Juan? Para Juan es quien se ve beneficiado por esta acción. ¿Para quién cociné? Para Juan. Entonces, esto va a ser nuestra primera aproximación para saber si es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto indirecto va a ser siempre la persona que se ve beneficiada por la acción del verbo. ¿Para quién cociné? Para Juan. Pero, como siempre, tenemos que comprobar a ver si esto es un objeto indirecto o no. Si para el objeto directo dijimos que se podían reemplazar por la, por lo, por los o por las, el objeto indirecto también va a tener una forma de saber, de comprobación. Bueno, vamos a ponerla acá. El objeto indirecto se va a poder reemplazar por le o por les. Veamos si para Juan es entonces un objeto indirecto. ¿Puedo yo decir le cociné una torta? Sí, muy bien, puedo. Puedo reemplazar para Juan con este le. Y si yo puedo hacer esto, significa que para Juan va a ser nuestro objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto entonces? El objeto indirecto es la persona que se ve beneficiada por la acción del verbo. Responde a la pregunta ¿para quién? o ¿a quién le cociné? Pero para confirmar 100% que esto es un objeto indirecto, yo lo tengo que reemplazar por le o por les. En este caso, como sí podemos decir le cociné una torta, nosotros comprobamos que para Juan es nuestro objeto indirecto. ¿Y cómo lo vamos a marcar? Con una O de objeto y una I de indirecto. Y ahora lo vamos a analizar por adentro. ¿Qué es para? Para es una preposición que ¿qué está uniendo? Está uniendo al verbo con Juan, con el núcleo del objeto indirecto. Estas palabras que unían al verbo con algo que lo quiere modificar se llamaban nexos subordinantes. Es lo mismo que lo que pasaba con los modificadores indirectos. Y cuando yo tengo un nexo subordinante, todo el resto va a ser término y Juan va a ser nuestro núcleo. Entonces, esto es nuestro objeto indirecto. La persona que se ve beneficiada por la acción del verbo y que se puede reemplazar por le o por les. Vamos a ver si queda más claro con otro ejemplo. Miren esta oración. José trajo regalos a los chicos. Marcamos el núcleo verbal. Trajo, de traer, núcleo verbal. ¿Quién trajo? José. Sujeto, expreso, simple. José es nuestro núcleo. Y ahora marcamos el resto como predicado. Predicado, verbal, simple. Y ya le vamos a poner a todo oración bimembre. Muy bien, porque tiene sujeto y predicado. Y ahora vamos a ver qué tenemos adentro del predicado. Regalos a los chicos. José trajo regalos a los chicos. ¿Regalos a los chicos son cosas separadas o van todos juntos? Hagamos nuestra forma de comprobarlo. ¿Puedo decir José trajo regalos? ¿O José trajo a los chicos regalos? Es decir que son dos estructuras independientes porque se pueden intercambiar. Entonces vamos a ponerlo en dos bandejas independientes. ¿Qué trajo José? Regalos. Esto parecería ser nuestro objeto. Vamos a comprobarlo. ¿Puedo decir José los trajo a los chicos? Muy bien, entonces esto va a ser nuestro efectivamente objeto directo. Porque se puede reemplazar por los. Y regalos va a ser nuestro núcleo. ¿Y qué será a los chicos? Yo me puedo hacer la pregunta ¿a quién le trajo regalos José? Y ¿cuál va a ser mi respuesta? A los chicos. O sea que ya desde el primer momento tenemos que sospechar a ver si es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque es la persona que se ve beneficiada por la acción. ¿A quién le trajo? A los chicos. Pero ahora tenemos que comprobarlo. ¿Cómo dijimos que se comprobaba? El objeto indirecto se reemplazaba por le o por les. Veamos si podemos hacerlo acá. ¿Puedo yo decir José les trajo regalos? Sí, muy bien, puedo. Es decir que lo puedo reemplazar por les. Y si lo puedo reemplazar por les, ¿qué va a ser? Muy bien, va a ser nuestro objeto indirecto. ¿Por qué? Porque se puede reemplazar por les y además porque me está indicando la persona que se ve beneficiada por la acción. Y responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién le trajo regalos? A los chicos. Vamos a analizarla entonces por adentro. A va a ser nuestro nexo subordinante. Es la preposición que une a trajo con los chicos. Y ahora todo el resto va a ser término. Chicos va a ser nuestro núcleo y los va a ser un modificador directo. ¿Van entendiendo este tema del objeto indirecto? ¿Cómo nos damos cuenta que algo es un objeto indirecto? Sí, si nos damos cuenta que es la persona que se ve beneficiada por la acción y sobre todo si se puede reemplazar por le o por les. Pero vamos a ver ahora un caso que nos puede traer un poco de dificultades. Esto lo estudiamos porque en general nos puede confundir. Miren esta oración. A Andrés le gustan las pastas. Vamos a marcar nuestro núcleo verbal. Es gustan, que es el verbo. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? Bueno, como Andrés es el nombre, es la persona, estamos tentados de poner a Andrés como sujeto. Es Andrés al que le gustan las pastas. ¿Por qué esto es incorrecto? Primero porque el sujeto nunca puede empezar con a, con una preposición. Y además, fíjense, gustan está en plural. O sea que el sujeto también tiene que estar en plural. ¿Andrés es un plural? No, muy bien, es singular, es solo Andrés. ¿Cuál va a ser nuestro sujeto? Yo tengo que preguntar, ¿qué le gusta a Andrés? No, ¿a quién? No, ¿a quién le gustan las pastas? Porque, ¿qué construcción respondía a la pregunta, a quién? Muy bien, el objeto indirecto. O sea que nuestro sujeto, aunque nos parezca raro acá porque es un objeto y no es una persona, va a ser las pastas. Fíjense, si yo hubiera dicho, Andrés le gusta la coca, por ejemplo. O Andrés le gusta la carne. Si yo hubiera dicho, Andrés le gusta la carne, el verbo hubiera estado en singular. O sea que, cuando cambio esto, las pastas, cambia también el verbo. ¿Qué pasa entonces? Esto nos indica que esto que está acá, las pastas, va a ser el sujeto. Porque el sujeto y el verbo siempre tienen que concordar. Si uno está en plural, el otro tiene que estar en plural. Entonces, este va a ser nuestro sujeto expreso simple. Pastas va a ser nuestro núcleo y las nuestro modificador directo. Vamos a marcar el predicado. Ustedes ven que el sujeto no siempre tiene que estar adelante, puede estar atrás. Y ahora veamos qué hay adentro del predicado. A Andrés le gustan las pastas. Nosotros dijimos que a Andrés responde a la pregunta, ¿a quién? ¿A quién le gustan las pastas a Andrés? ¿Y qué construcción respondía a la pregunta, a quién? Muy bien, es el objeto indirecto. Pero fíjense, el objeto indirecto nosotros dijimos que para comprobarlo teníamos que reemplazarlo por le. ¿Pero qué pasa? Le ya está en la oración. ¿Puede pasar esto? ¿Qué le pongo a Le entonces? Le pongo también objeto indirecto. ¿Y por qué me doy cuenta que esto puede ser un objeto indirecto? Porque si yo saco a Andrés, si yo digo le gustan las pastas, me doy cuenta que Le está en realidad diciendo algo de Andrés. Entonces, acuérdense, el objeto indirecto puede aparecer dos veces en la oración. Puede aparecer como construcción a Andrés y con la forma que se reemplaza con Le. La otra cosa a tener en cuenta es que, ojo, cuando la oración empieza con a Andrés o a mí o a Juan, no confundir con un sujeto. Esto va a ser un objeto indirecto y en general el sujeto está atrás. Vamos a terminar de analizar la oración. Vamos a ponerle a nexo subordinante, Andrés término y también núcleo. Y como todo esto tiene sujeto y predicado, va a ser una oración bimembre. Revisemos rápidamente lo que vimos en este video. ¿Cuáles son las características del objeto indirecto? Nosotros dijimos que, por un lado, responde es la persona que se ve beneficiada por la acción del verbo. Y va a responder a las preguntas. ¿A quién? Y ¿para quién? ¿O para quién? ¿Para quién? Y, por el otro lado, ¿qué dijimos? Que la forma de comprobarlo, de estar seguro 100% que lo que nosotros estamos marcando es un objeto indirecto, es si es reemplazable por Le o Les. Acuérdense que esta va a ser la forma con la cual no nos vamos a confundir, vamos a recuadrarla. Esta es la forma en la que nosotros nos tenemos que comprobar siempre, siempre, para ver si es un objeto indirecto o no. Bueno, espero que hayan entendido este tema del objeto indirecto. Y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ir viendo otros temas del análisis sintáctico. Y luego, voy a ponerlo aquí a mayor. Vamos a ver!